Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional el proyecto de, perdón, la resolución número CAL 2017-2019-333 en el cual se incorpora en el artículo 2 que deberán ser remitidos en caso de reforma al COIP para ser tratados por la Comisión de Justicia. Por favor, señoras y señores asambleístas, consignar su voto. Gracias. Ese entonces es el cambio fundamental que se le haría a este proyecto de resolución que va a ser votado por los asambleístas que se han registrado precisamente ante el llamado de la Secretaría General de la Asamblea Nacional. Si la Comisión Especializada Ocasional encuentra que hay reformas al Código Orgánico Integral Penal en el tema de personas desaparecidas, deberá remitirlos a la Comisión de Justicia. De lo contrario, los procesará esta Comisión Ocasional. Ese justamente había sido el planteamiento del asambleísta Marcela Guiñaga, presidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, en su exposición como parte de un punto de información a propósito del trámite de este tema. Los resultados. Los resultados, gracias. 84 afirmativos, 0 negativos, 0 blancos, 0 abstenciones. Ha sido aprobada la resolución CAL 2017-2019-333 con la incorporación que se mencionó. Esto es que deberán ser remitidos en caso de reformas al COIP para ser tratados por la Comisión de Justicia. Gracias.